Buenas tardes, soy Pablo Navarro y voy a hablar de mi trabajo de fin de máster Gravedad modificada en estrellas de neutrones, dirigido por Aneta y Felipe del Departamento de Física Teórica. En primer lugar voy a hacer un breve resumen de los contenidos del trabajo. Vamos a hablar de las ecuaciones de Tolman-Oppenheimer-Volkoff generalizadas para una familia de teorías bastante general en gravedad modificada. Después hablaré de teorías FDR y teorías escalar tensor. En particular hemos trabajado con la teoría R cuadrado. Después hablaré de las ecuaciones de estado que hemos utilizado a lo largo del trabajo y que han sido proporcionadas por el grupo de investigación. Después veremos los resultados numéricos más interesantes para la estrella estática. Analizaremos la estrella en rotación lenta y finalmente daré algunas medidas observacionales de algunos observables interesantes y unas conclusiones finales. En este trabajo hemos utilizado unidades geometrizadas en las que G y C son 1 y la asignatura menos más 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 que es típica en estos trabajos de gravedad. Las ecuaciones de campo las podemos escribir de forma general de esta manera donde sigma es una función de los campos o invariantes de curvatura, G es el tensor de Einstein y W es un tensor simétrico que nos desvía la teoría de la relatividad general. Además, en el lado derecho de la primera ecuación tenemos el tensor de energía e impulso de la materia. Nótese que este tensor de energía e impulso no es conservado, pero sí por las identidades de Bianchi se conserva el tensor de energía e impulso efectivo definido debajo. Además, podemos recuperar las ecuaciones de campo de relatividad general sencillamente poniendo sigma como 1 y W como 0. Como vamos a resolver primero la estrella estática, vamos a suponer que la métrica tiene su simetría esférica y que es independiente del tiempo, de forma que podemos escribirla de forma general de esta manera. Además, como primera aproximación vamos a tomar que el tensor de energía e impulso es el de un fluido perfecto, que está dado por esta ecuación. Las ecuaciones de Tormann-Pennheimer-Volkoff generalizadas las podemos obtener a partir de las ecuaciones de campo y de la conservación del tensor de energía e impulso efectivo, de forma que obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Obtenemos en primer lugar una ecuación diferencial para la función de masa, que depende de la función Q, que la hemos definido como la densidad de energía efectiva. Obtenemos una ecuación diferencial para la presión efectiva, pi mayúscula, y una ecuación diferencial para la función nu que aparece en la métrica. Notad que esta presión efectiva, densidad de energía efectiva y función de masa no tienen por qué ser las presiones, densidad de energía y masa físicas del sistema. Además, si ponemos sigma como 1 y W como 0, tal y como habíamos mencionado anteriormente, recuperamos el sistema conocido de Tormann-Pennheimer-Volkoff en relatividad general. Y hemos indicado en azul, en la ecuación para la presión, el límite de la gravedad newtoniana. Ahora vamos a particularizar y vamos a estudiar teorías FDR y teorías escalar tensor. Las teorías FDR son interesantes porque son la primera forma más inmediata de cambiar la teoría de gravedad. De forma que en la acción de Hilbert-Einstein cambiamos el escalar de curvatura por una función del mismo. De forma que la acción queda de esta manera. Además, es bien conocido que este tipo de teorías son equivalentes matemáticamente a teorías escalar tensor en el referencial de Jordan. Son en realidad equivalentes a teorías escalar tensor de tipo Bransdick con el parámetro de la teoría igual a 0 y con un potencial que depende del campo escalar. Podemos ver aquí además que el campo escalar FI está acoplado con R. Y eso es algo que nos vamos a querer quitar de encima. Bueno, queremos desacoplarlo para tener un sistema de ecuaciones que va a ser más parecido al de Tolman-Oppenheimer-Volkoff de relatividad general. En particular vamos a trabajar con la teoría R cuadrado que introduce un parámetro con dimensiones en la teoría y que va a tener que ser constreñido a partir de observaciones experimentales. Y como hemos dicho, para desacoplar el campo escalar, el escalar de curvatura en la acción, vamos a hacer una transformación conforme. De forma que pasamos del referencial de Jordan al referencial de Einstein. El factor conforme es una redefinición de este campo escalar y la acción de la teoría FDR escrita en el referencial de Jordan se transforma a una teoría escalar tensor en el referencial de Einstein estudiando cómo cambian todos los objetos geométricos bajo transformaciones conformes de forma que llegamos a una acción de esta forma donde aparece un potencial V del campo escalar que depende del parámetro de la teoría que estamos utilizando, en este caso R cuadrado. Variando esta acción, podemos obtener inmediatamente las ecuaciones de campo variando respecto a la métrica, podemos obtener también la ecuación del movimiento del campo escalar que es una ecuación de tipo Klein-Gordon y además tendremos adicionalmente la conservación del tensor de energía e impulso que podemos escribir de esta manera. A partir de este conjunto de ecuaciones, calculando la componente temporal y radial de las ecuaciones de campo, desarrollando la ecuación de Klein-Gordon y la ecuación de conservación, podemos escribir un sistema de ecuaciones diferenciales de tipo Tolman-Oppenheimer-Volkoff de esta teoría escalar tensor de esta forma. Tenemos una primera ecuación para la función lambda, una segunda ecuación diferencial para la nu, una tercera ecuación diferencial para la presión y una última ecuación diferencial para el campo escalar. Notad que en estas cuatro ecuaciones tenemos en realidad cinco funciones a determinar, las dos de la métrica, la presión y la densidad de energía y el campo escalar, de forma que nos falta una última ecuación para completar el sistema, para cerrarlo. Esta última ecuación viene dada por la ecuación de estado, de la que hablaré enseguida, y que nos relaciona la presión con la densidad de energía. A este sistema de ecuaciones diferenciales le vamos a imponer las siguientes condiciones iniciales y de contorno. En primer lugar, la presión en el centro de la estrella vendrá por una presión central arbitraria y que iremos variando para conseguir distintas soluciones, y una densidad de energía central, que se obtiene inmediatamente a partir de la ecuación de estado. Por otro lado, impondremos que la función lambda en el centro de la estrella y la derivada del campo escalar sean cero para garantizar la regularidad de la métrica. Y por último, tendremos las condiciones de contorno para la función no y para el campo escalar, que se tienen que hacer cero en infinito para tener un espacio-tiempo sintóticamente plano. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones diferenciales con las condiciones que hemos impuesto, numéricamente, a partir de un programa que hemos construido nosotros en Fortran, obtenemos distintos observables interesantes de la estrella, como por ejemplo el radio, que en el referencial de Einstein viene dado por la R mayúscula y se obtiene calculando el punto en el que la presión se anula, que nos da la región del borde de la estrella. En el referencial de Jordan obtenemos el radio físico mediante este factor conforme multiplicado por el radio en el referencial de Einstein. Y por último, la masa de la estrella, la masa física de la estrella, la podemos obtener comparando en infinito la componente de la métrica con la solución exterior de Svartzil, puesto que en infinito el campo escalar es cero, por la condición de contorno que hemos impuesto, y deben coincidir. De forma que podemos dar esta expresión cerrada para la masa de la estrella, pero en la práctica nosotros no nos vamos a ir hasta infinito, sino que nos vamos a ir hasta una región suficientemente lejos de la estrella para que el campo escalar haya decrecido lo suficiente como para poder utilizar esto de forma aproximada. Ahora voy a hablar de las ecuaciones de estado que hemos utilizado y que han sido proporcionadas por el grupo. En este panel podemos ver una ecuación de estado rígida en color verde, una ecuación de estado suave en color rojo, y dos ecuaciones intermedias en color naranja y azul. Estas ecuaciones determinan una banda determinada por la física microscópica y nos indican la región de ecuaciones permitida por la física nuclear. De forma que no hay ninguna plausible fuera de esta banda. Y vamos a restringirnos a esta. Estas ecuaciones se construyen a partir de la región de bajas densidades, o sea, para la región de bajas densidades, a partir de la teoría de perturbaciones quiral, para la región de altas densidades, por la cromodinámica cuántica perturbativa, y se interpola en la región intermedia. Además, estas ecuaciones satisfacen las condiciones de estabilidad y causalidad, o sea, que la velocidad del sonido tiene que ser mayor o igual que cero y menor que la de la luz, y algunas de ellas presentan transiciones de fase, donde la derivada de la presión respecto de la densidad de energía se anula. Además, notad que estas ecuaciones de estado no están constreñidas por ningún observable astrofísico, de forma que son válidas para nuestro estudio en gravedad modificada. Ahora vamos a ver los resultados principales para la estrella estática. Hemos construido un algoritmo numérico en Fortran para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que hemos expuesto anteriormente, y que funciona de la siguiente manera. En primer lugar, lo que queremos es conseguir la condición inicial del campo escalar que haga que se satisfaga la condición de contorno, es decir, que se anule en infinito. Para ello, utilizamos un método del disparo, que además utiliza un método de la bisección para acotar la región en la que se encuentra este campo escalar inicial. Una vez hemos encontrado la condición inicial para el campo escalar, podemos resolver todo el sistema de ecuaciones diferenciales mediante un método de Runge-Kutta de orden 4. Y finalmente, guardar en un fichero los resultados que nos interesen, como por ejemplo la masa o el radio de la estrella. Ahora vamos a ver algunos resultados numéricos interesantes. En primer lugar, vamos a ver el perfil del campo escalar. Nosotros hemos considerado que alfa es positivo para evitar inestabilidades, y en el panel derecho podemos observar que este campo escalar decrece exponencialmente fuera de la estrella, haciéndose cero a una distancia suficientemente lejana. Además, nos podríamos preguntar qué ocurre si cambiamos el signo de alfa, es decir, que fuese negativo. De nuevo, obtenemos que el campo escalar decrece en el exterior de la estrella, pero ahora oscila, cosa que no ocurría en el caso de alfa positivo. Y ahora vamos a ver los diagramas masa-radio, en los que representamos la familia de estrellas para cada ecuación de estado. En primer lugar, vemos en este panel el diagrama masa-radio para la ecuación de estado rígida, y podemos observar puntos de no analiticidad debido a la transición de fase que presenta esta ecuación de estado, en torno a 14,5 kilómetros. Además, podemos ver que según disminuye el valor del parámetro de la teoría, nos aproximamos más a la relatividad general, de forma que para alfa suficientemente pequeño, cercano a cero, las gráficas se van ajustando mucho más a la de relatividad general, que es la negra. En este panel, hemos representado los diagramas masa-radio para la ecuación de estado intermedia sin transición de fase, y podemos observar que para mayores valores del parámetro alfa, para las presiones centrales más grandes, la masa aumenta, mientras que para las presiones centrales menores, la masa disminuye. Es decir, que parece que la gráfica se ha rotado. Finalmente, hemos representado los diagramas masa-radio para diferentes valores de alfa, para la ecuación de estado suave, y de nuevo, se satisface lo que ya hemos hablado, y observamos los puntos de no analiticidad debido a la transición de fase, que en este caso era a presiones más bajas. Ahora voy a hablar del calor latente máximo que soporta una estrella antes de colapsar a un agujero negro, siguiendo las ideas de Seidoff en relatividad general. El calor latente lo podemos definir mediante esta ecuación de aquí abajo, y podemos observar que para valores superiores del parámetro alfa igual a 20, no obtenemos ningún calor latente. Esto es porque nos hemos restringido a la banda de ecuaciones de estado que hemos presentado anteriormente, y todas soportan el calor latente de la máxima para alfas mayores que 20. Sin embargo, si la física microscópica permitiese ecuaciones de estado con una transición de fase mayor, eventualmente obtendríamos el calor latente máximo para valores mayores de alfa. Pero como digo, nos hemos restringido a la banda de ecuaciones de estado que hemos presentado, y hemos podido acotar el calor latente máximo para los distintos valores de alfa. Si hubiésemos tenido más ecuaciones de estado dentro de esa banda con diferentes calores latentes, habríamos podido resolver mucho mejor la función calor latente máximo de alfa. Ahora voy a hablar de la estrella en rotación. Vamos a utilizar la aproximación de rotación lenta en la que omega barra por r es mucho menor que 1, siguiendo los pasos de Hartel y Thorne en relatividad general. Y podemos escribir la métrica para un sistema en rotación a primer orden en la velocidad angular de esta manera. Omega barra mayúscula es la velocidad angular vista por un observador en reposo en infinito y omega minúscula es la velocidad angular debido al arrastre del fluido. Además, nos resulta bastante conveniente definir omega minúscula barra como la diferencia de las anteriores y la llamaremos velocidad angular relativa, que es la que aparecerá además en las ecuaciones diferenciales. Como estamos interesados en el primer orden, nos basta con esta ecuación de campo de la que se sigue inmediatamente una ecuación diferencial para la velocidad angular a la que le imponemos en una condición inicial de la derivada nula en el centro y una condición de contorno de recuperar la velocidad angular omega mayúscula. Una vez resuelta e implementada esta ecuación en el programa numérico podemos obtener observables interesantes de la estrella en rotación como es el momento de inercia, el momento angular y el momento angular adimensional, que este último además es muy utilizado en cálculos de ondas gravitacionales. Los resultados numéricos más interesantes los presentamos a continuación. En primer lugar hemos representado el momento angular total como función de la masa para distintas velocidades angulares y podemos observar lo esperado, que a mayor velocidad angular mayor momento angular. Además es interesante observar el punto de no analiticidad debido a las transiciones de fase en estos diagramas que de nuevo aparecen con el momento de inercia obtenemos algo similar, hemos representado el momento de inercia como función de la masa pero ahora para distintos valores del parámetro de la teoría y obtenemos que a mayor parámetro de la teoría mayor momento de inercia en buen acuerdo con otros estudios además de por supuesto obtener de nuevo el punto de no analiticidad. Y finalmente hemos representado el momento angular adimensional como función de la masa y de la velocidad angular y en este caso en un diagrama tridimensional podemos observar una línea de no analiticidad debido a la transición de fase y todo esto es interesante porque futuros experimentos podrían constreñir el parámetro de la teoría o incluso la batería nuclear gracias a estos observables. Y ahora voy a dar algunas medidas observacionales de cómo se miden algunos de estos observables experimentalmente. Por ejemplo el radio de la estrella se puede medir en emisiones en rayos X en púlsares el periodo se puede medir mediante el intervalo entre dos pulsos de radio y a partir del periodo obtener la velocidad angular la masa de la estrella se puede obtener a partir del retraso de Sápiro en púlsares binarios y el momento angular mediante endas gravitacionales utilizando interferómetros láser como LIGO. En esta tabla hemos puesto algunos resultados orientativos y podemos ver que efectivamente los resultados computacionales que hemos obtenido nosotros pues tienen sentido y que además las velocidades angulares que hemos utilizado también son representativas. Y finalmente concluir que hemos estudiado estrellas de neutrones de forma satisfactoria utilizando cálculo numérico tanto las estrellas estáticas como en rotación y además hemos estudiado las propiedades de las estrellas de neutrones en la teoría FDR cuadrado hemos estudiado cómo varían estas propiedades debido al parámetro de la teoría y cómo varían debido a la velocidad angular de la estrella en rotación. Además hemos obtenido resultados interesantes debido a las transiciones de fase que aparecen en la materia nuclear como por ejemplo el calor latente máximo o los puntos y líneas de no analiticidad en esos diagramas de los observables que pueden ser muy útiles en el futuro para constreñir el parámetro de la teoría por ejemplo en gravedad modificada.